La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, expresó su beneplácito por la aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2019, y reconoció el esfuerzo realizado por diputados y senadores del Congreso de la Unión. La dependencia encargada de las finanzas públicas destacó el apoyo otorgado por ambas cámaras a la Ley de Ingresos de la Federación, LIF, y la aprobación esta madrugada en la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, del año próximo. Te puede interesar, ajustes en Presupuesto 2019 pegan a órganos autónomos la decisión del Poder Legislativo fortalece al Estado y otorga al Poder Ejecutivo la herramienta presupuestal para trabajar en favor de todos. Los mexicanos explicó que desde que presentó la propuesta de Paquete Económico para 2019, el 15 de diciembre pasado, ha escuchado las voces de todos los actores políticos, económicos y sociales. Te puede interesar, Presupuesto 2019 prevé más recortes al Poder Judicial y al INE. Sabemos que ante una transición de régimen, naturalmente existen prácticas, inercias y creencias que se resisten a cambios que el país demanda. Conscientes de ello, hemos sido y seremos receptivos a las diversas opiniones que se expresaron en este proceso con la aprobación del Paquete Económico. El siguiente paso es trabajar conjuntamente para lograr la transformación de México, puntualizó la dependencia.